Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Ante estos hechos y sobre el lamentable fallecimiento del niño Ángel Jair Gómez Torres de 7 años de edad, esto manifestaron el secretario de Gobierno y el comandante del batallón Palacé de Buga. Es lamentable esa noticia, yo creo que eso enlutece la sociedad, como todo homicidio, pero pues este es un homicidio que sin lugar a dudas genera un poco de dolor. Lamentable la situación del municipio en este fin de semana. Desde la administración municipal condenamos los hechos de violencia que han ocurrido dentro de este tiempo, en especial el fallecimiento del niño de San José Obrero, una criatura de 8 años que no tiene nada que ver con los problemas que puedan tener los adultos y desafortunadamente fue víctima de un impacto de bala en su cabecita el día de domingo en la tarde. Mantenemos los operativos, hemos visto que tienen resultado porque hemos tenido periodos donde no han ocurrido los homicidios, situación que no se había presentado en el municipio. Adicionalmente han variado las modalidades de realizar los atentados, ya no solo son en las horas que teníamos identificadas, entre las 18 y las 20, y las 22 como venían ocurriendo, sino que lo están haciendo a cualquier hora del día. Han diversificado los lugares de ocurrencia, esto es como consecuencia de la efectividad de los operativos. Nosotros vamos a seguir contribuyendo con todos los trabajos que adelanta la Policía de Seguridad Ciudadana, especialmente en lo que corresponde a patrullajes con nuestras unidades motorizadas y continuaremos empleando las unidades de fuerzas especiales urbanas.